¡Aquí es el señor D! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Ya llegó aquí! Amigos de Locos por Claudio Nos encontramos otro Boy Fales Este es un 2003 También trae toda la fiesta Vamos a ver el equipo de sonido Con el que cuenta No voy a poder hablar mucho porque El sonido está muy fuerte, el lugar es cerrado Pero voy a hacer algunas tomas Para que vean su sistema de carabio ¡Vamos a parar! La puta La puta No importa que te duela Hay que subir en el pie Quítate la puta Quítate la puta La puta ¡Lastigo! ¡Dame puta la puta! La puta 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 Terminan el micrófono La puta Aguanta los botes Ya, 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 ya Así que préndelo Pásame cada vez El sentido de los motores Que lo peguen No te peguen Con este testigo Ya, 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 ya El señor de Bocho Ya, 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 ya El señor de Bocho Ya, 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 ya El señor de Bocho Ya está aquí si no esperaba Fomentando maquinaria Tradiciones ¿Qué les pareció el desempeño De ese par de bajos De la marca mexicana Rock Series Volkswagen 2003 Exhibiéndose en el Querétaro Que lo peguen Que pulen Ya llegó y...